Si él quiere aprender directo, ¿qué lo va a hacer, gente? ¿Vale? Gente, necesitamos a alguien, gente, que nos ayude. Nos falta solo 23 minutos. Y siempre es bueno hablar con nuestros MVPs, gente, ¿vale? Siempre es bueno. No lo vayan a molestar a John Kaiser, por favor, gente. Es una persona que nos apoya. Siempre hay que dar el tiempo, gente, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Vale? ¡Jordan! ¡Welcome! ¡Jordan! ¡Welcome! ¡Welcome! Gente, todos compartiendo. Gente, todos compartan. ¿Van a hacer snipe? ¿Van a hacer snipe? ¿Snipe? ¿Van a hacer snipe? Sí, 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 sí. Nos van a hacer, güey, bondes. Nos van a hacer un snipe bien grande, hermano. Nos van a hacer un snipe bien grande. ¿Saben por qué lo digo? Es que algunos de las facciones se han metido un terror, huevón. Puta, nadie nos quiere ver ganar, güey. Nadie nos va a ver ganar, en serio, gente. Ahorita nadie, todos van a lanzar en contra de nuestra, huevón. Concha, su madre. Ya me han comunicado. ¡No! ¡No te invité! ¿Me extrañaste? El príncipe latino soy yo. Un año con media de 10 capa arriba. Rompiendo el récord de Sudamérica una vez más. Top 4 mundial de comunidades. El más papi churro guapo de todos y solo con 23 añitos. Soy una guaguita. ¿Quiere jugar? ¿Qué dice él? Soy qué, guachanchillo. Ahora me invita este gavanchillo. Ahora no va a venir. ¡Tú me has invitado, Zampo! ¿Tú me has invitado? ¿Qué hablas? ¡Cállate, juega tú! ¿Quieres jugar con reto? No, quiero... Ya sabía que me iba a jugar con reto. Habla. ¿Qué quieres jugar? Quiero jugar con harina en la cara. Ok, dale. Algo suavecito. Hace rato he jugado con tierra y agua, todo en el cuerpo. Sin guante, sin guante. Ok, sin guante. ¿Por qué está bien pinche tierno este sapo? ¿Por qué estás tiernito? ¿Qué pasó? Gente, full tap tap. Gente, full tap tap. Gente, full tap tap. Gente, full tap tap. Gente, full tap... Está peleando el ranking, put. No. Gente, full... Está peleando el ranking, put. No, el ranking, put. No, el ranking, put. No, el ranking, ¿qué hablas? Sí, pelearía. Gente, full tap tap. Gente, full tap tap. Si sucede, gente, full tap tap. Gente, full tap tap, gente. Escúcheme, escúcheme. Miren, ahorita estamos en problema, huevos. Ahorita estamos en problema porque justo mientras que estaba... ¡Surname! ¡Bienvenido! ¡Surname! ¡Chucran Yaseela! Les voy a comentar lo que me han dicho por interno. Ojo, que son capturas de algunos grupos de WhatsApp. Yo tengo a todos mis infiltrados. ¡Surname! Gente, one round of harina, gente. No guantes, no tiempos, no neblina. Les voy a comentar, ¿ok? Pero no voy a decir nombres ni nada. Pero escúcheme. Escúcheme. Hace poco comenzó la Guerra Fría, mi gente, ¿ok? Bueno, hace poco, hace un tiempito. Hay muchos teams, lanzadores que conspiraron en nuestra contra. Porque una parte del team metió terror por todos lados. Hoy en día la gente nos va a querer ver sufrir, ¿ok? Vamos a llenar a esta gente. ¡Surname! Gente, cobertura con fo... Pero eso no es... Eso. No es impedimento para el Team Choclito. Que vayan los que tengan que venir. ¡Hostia, tío! Acá no hay miedo. Se metan millones, los millones que quieren. No da igual. Acá solo es el Team Choclito. Contra todo el mundo. Team Choclito. Nadie. 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 El tiempo no debería. ¡Go! ¡Métale, métale, métale, métale! ¡Métale, métale, métale, métale! ¡Eso, mi tania! ¡Así! ¡Salve! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aléjense, aléjense, aléjense! ¡Alejense! ¡Snipe! 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 ¡Gracias, Teddy Arnes! ¡Eddy Christopher! ¡Snipe! ¡J.R! ¡Bienven! ¡Snipe! 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 ¡Qué sapo, gente! ¡Gracias, Teddy! ¡Oh, my God! ¡Surname! 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 ¡Surname, Jafibi! ¡Oh, my God! ¡Surname! 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 ¡Surname, Lucky! ¡Este ya no tiene ganas de jugar! ¡Príncipe brasileño! ¡Surname, negrita! ¡Este yo, nino! ¡Nah, mío! ¡Nahuara! ¡Nahuariña, nahuariña! ¡Ay! ¡Este es a polio! ¡Yorino! ¿No? ¿Escuchas? ¡Escúchame! ¿Me puedo llevar a tus tigresas para que vengan acá? ¿Para qué? ¿Puedes decirle a tus tigresas que vengan a mi team? ¿Vengan qué? ¿Puedes decirle a tu team tigresas que vengan conmigo al team Choclito? Sí, vamos, gente. No, no tiene gente, venganse acá porque deben estar cansados de decirle a que pierda su creador. Así que acaba con hacer la victoria de las tigresas. ¡Venga, tigresas! ¡Mis niñas, vengan! ¡Venga, mis hermanas! ¡Venga, mis preciosas! ¡Conocan la victoria, mis niñas! ¡Conocan la victoria! ¡Este está aquí! ¡Está!